Hola, ¿sabe decir no? ¿Está seguro? Debería de ensayarlo, de ponerse en el espejo y ensayar la palabra no, no. Porque de verdad está usted expuesto a muchos riesgos. No es verdad que se encuentra en cualquier parte, en cualquier centro comercial, a un promotor de tarjetas de crédito que cuando usted se da cuenta ya casi lo obligó a contratar esa tarjeta que no necesita y que no quiere y que además no puede pagar. Pues eso pasa a cada momento y hay muchas quejas al respecto. Lo que usted debe saber es que una tarjeta de crédito no está activa hasta que usted haya hecho dos cosas. Utilizarla en un cajero automático o llamar a un número telefónico que le proporcionarán para activar la tarjeta. Mientras tanto, usted no tiene ninguna obligación hacia el banco. ¿Qué pasa? Por ejemplo, podemos contratar un crédito de un auto o un crédito hipotecario. Y entonces, sorpresivamente, un día llega un sobre a nuestra casa y viene una tarjeta de crédito. Asociada a ese crédito nos están haciendo el grandioso favor de darnos una tarjeta de crédito. Y nos dicen, pues que podemos usarla cuando queramos. Pero nosotros ya teníamos tarjeta de crédito y no queremos una más. ¿Qué pasa? Destrúyala, rómpala, hágala pedacitos con unas tijeras, con lo que usted tenga en su casa y no le tiene por qué aparecer la cuota anual en su expediente, en el buró o en el círculo de crédito. Usted no solicitó esa tarjeta. Tenga también cuidado, porque ahora resulta que los promotores de las tarjetas le piden que firme la solicitud y que después la cancele. En casos como ese, en que usted tiene una tarjeta de nómina, en que usted tiene una chequera, le dicen que el proceso obligado es firmo la solicitud y después cancelamos la tarjeta. Pero usted ya va a tener que pagar la cuota anual. Y no es cosa menos, ¿eh? Son 400, 500, 600, 700 pesos que usted va a tener que pagar. Porque si no los paga, entonces va a tener una nota negativa en el buró de crédito. Cuando ahí se vaya acumulando, el saldo vaya creciendo por los intereses. Aprenda a decir no, es su derecho. Está en la ley de protección y defensa a los usuarios de servicios financieros. Si no quiere una tarjeta de crédito, no tiene por qué usarla, no tiene por qué aceptarla, no tiene por qué pagarla. Soy María Teresa Izquierdo y aquí estoy como siempre para ayudarlo a manejar sus finanzas personales. Gracias. Gracias.